Estamos de vuelta porque ustedes lo pidieron. Y desde ya a quien les habla, Valdemar Martínez, les presento a DJ Jorge, el chino. En conjunto con DJ Pedro Emilio, el equipo interactivo, dejando y repartiendo escuela de talento. Para siempre quiero tenerte cerca de mí, para poder explicarte necesito cruzar palabras que se quedaron en el aire. Es que no puedo vivir sin tu presencia, pues es muy fuerte este amor en mi existencia. Pero no te das cuenta de que vivimos en mi cuarto, y cuando me amabas, que eso no era amor de un rato. Memes Mix, tu página minitequera, barbería Randy Romero. Edixon Salavé, diseñador gráfico. Y cuando llorabas, no, 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 tú todavía me amas. Y cuando me amabas, cuando me amabas, no, 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 yo necesito de ti. Me muerdo los labios al pensar que otro te llama, pero yo confío porque sé que todavía me amas. Y cuando me amabas, no, 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 tú todavía me amas. Cuando fingías, no, 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 tú sin mí no vivirías. Y cuando reías, no, 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 muy felicita serías. El dúo dinámico está de regreso. DJ Jorge, el chino. DJ Pedro Emilio. Ayer, cuando nos conocimos, sin pensar, nos hicimos amigos. Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío, que me da solo al pensar, no puedo ser tu amigo. Quiero sentir el calor de tu cuerpo. Quiero tenerte cerca, sentir tu aliento. Y así poder decir que lo que siento es amor. Mejor será callarlo y esperar por ti. Si me das tu amor, te daré mi amor y te haré feliz. Y cuando me hables cosas de amor, me tendrás a flor de piel. Si me das tu amor, te daré mi amor y te haré feliz. Y cuando me hables, te diré que siento amor. ¿Qué pasó? Hoy te encuentras triste y sola por mi decisión. No quiero verte llorando más. Por favor, enténdeme. Perdóname. Perdóname. Me alejé. Porque creí que el viento voló las prendas de tu amor. Me dejé llevar solo por la imaginación. Entiéndeme, perdóname Estoy en el cielo, estoy esperando por ti, por ti Algún día llegarás, junto a mí compartirás Lo que ahora son tus sueños Hasta la eternidad, yo siempre voy a esperar Para estar juntos de nuevo Hasta la eternidad, no sé que llegará No creemos en enigmas, ánimas, robots Ni mucho menos en poderes extraños Si no te gusta este tema, es porque simplemente no sabes de salsa DJ Jorge, el chino, en conjunto con DJ Pedro Emilio Casi dormida, ella lloraba Estaba asfixiada, intentando borrar la pena del corazón No lo entendía, si ella era buena Se quedó esperándolo en bata y nunca llegó El por qué le hacía esto, si ella lo amaba de más Se desvivía y le hacía todo, qué más Pero siempre hay alguien que amaba Es así, ese alguien es el que pierde más Y no era fea, era muy bella No quería pagar con la misma que él le pagó Algunas pastillas para dormir, olvidar Se le fue la mano y no se quería morir Pero siempre hay alguien que ama más Y es así, ese alguien es el que pierde más Hacemos sonar éxito sobre éxito Desde Anaco, Memes Mix, tu página minitequera Desde Potrerito, Barbería, Randy, Romero Dijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No piensas que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No piensas que soy como aquel que burla tu inocencia Sé que si te lastima y no hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo en por ti, amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo, amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo aquí te lo escondido para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate Si yo no tiemblo en por ti, amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo, amor Yo sí te amo y vivo por ti Mi linda querida Cuando rozé tus labios por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado, amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás, volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname Todo en la vida pasa Acepto, cometí un error Pero no es humano Y se equivoca Perdóname Eres tú mi realidad Demasiado De mi ciego, amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname Aquí están las salsas que nunca pasarán de moda Con la intención de ponerlos a bailar y gozar DJ Jorge El chino DJ Pedro Emilio Ha pasado mucho tiempo Desde que yo te amaba Cómo cambia la historia Cómo cambian los tiempos Cómo cambian las cosas Si uno supiera No sufriría tanto Memes Mix Cuando te conocí Me arrastraba por ti Cómo te perseguí Y tu nada Era un hombre muerto Mucho tiempo pasó Remedio no apareció Pero ella me levantó Y ahí fue el momento Cuando le interesé a tu mirada Y ella que a mí me dio todo Le fallé contigo Y lo peor del caso Es que sabías tu intención Todo lo que querías Eran fruto mío Y la que por a mí luchó Siempre me regaló No También lo quiso Ya de cómo hago No es verdad Inocente Ya lo que lo damos Quisiera besar su frente Y darles la bendición A los dos Mi problema es que ella consiguió Que lo haga por mí Solo por haber Cómo pasa el tiempo Cómo cambian las cosas Ha pasado mucho tiempo Donde sin darme cuenta Se me van de las manos Sus pequeños momentos Y voy perdiendo Y voy perdiendo Gran parte de su vida Nacieron dos inocentes Ya no, 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 no Quisiera besar su frente Y darles la bendición A los dos No me puedo compartir A más que me voy a morir Son dos familias Que al fin Me tocaron sufrir El problema es que ella consiguió Que le dé la bendición Solo queda ver Cómo pasa el tiempo Cómo cambian las cosas Barbería Ranji Romero Cortando el estilo Siento que me muero Cuando despierto Y no estás Siento que se ha ido Gran parte de mi vida Desde Potrerito Estado Monaga No puedo hablar Y es que no lo creo Me duele el alma Me duele el cuerpo No se puede explicarte Hay que vivir y sentirlo No Cosas de la vida Y no se puede escapar Nadie está preparado Cuando nos sorprende No está algo bueno No está algo malo Pero todos llegamos a amar Y cuerpo y mente Pero así es la vida A todos nos sorprende No Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo De todo el tiempo Que viví contigo No soporto el dolor Que estruja mi alma Resinarme a vivir Sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidades Y nos da tristeza Nadie es capaz De esto A todos nos llega Solo queda ser bien Y decir amén Cuánto duele vivir Cuando nos falta alguien Cuando se nos va A algún ser querido No soporto el dolor Que estruja mi alma Resinarme a vivir Sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidades Y nos da tristeza Nadie es capaz De esto A todos nos llega Solo queda ser bien Y decir amén Solo queda tu foto Cuando nos queda el recuerdo Cuánto duele vivir Cuando nos falta alguien Cuando se nos va Al ser querido Oh, 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 oh Siento más de amor, nació la luz, así te conocí, me enamoré de ti Vivía en la soledad, no conocía la otra forma de amar Historia de amor, nació la luz, el primer beso llegó Las caricias, tu sonrisa, la poesía y la brisa No existían palabras, nuestras miradas hablaban Fue lo más bello y más sublime del amor Y pasó, y pasó, y tu vientre palpitó Y pasó, y pasó, y nuestro amor ya floreció La vida tiene tristezas Que con el tiempo se alejan Y cuando frutos nos dejan Las huellas nunca se queman Y te amaré Aunque no estés Así me rompa la vida Así terminen mis días Inflorando en cuerpo y alma Bendigando de rodillas Para volverte a ver DJ Jorge, el chino DJ Pedro Emilio Y te amaré Y te amaré Y te amaré Ay, amor Así me rompa la vida Así terminen mis días Inflorando en cuerpo y alma Pero Dios sabe el destino Para volverte a ver DJ Pedro Emilio El primer DJ Asperger De Venezuela DJ Jorge El salsero Hoy yo tomo la palabra Pero es difícil Lo que tengo que decir No lo puedo resistir Mi vida Te amo Es muy bella la amistad Pero no aguanto Te amo Mi vida Te amo Es difícil aceptar Y es que no puedo Te amo El café está un poco tibio Pero no te sonrores Ay, qué bello Tus ojos al mirar Y mi voz se quiebra al hablar Mi vida Te amo Es bonita la amistad Pero no quiero Y es que te amo Mi vida Te amo Y es que vivo para amarte En todas mis manos Que yo te amo Meme Smith Podrán aceptar Y tu madre Sufre al verte Por las cosas De la gente Y ya existe el pretendiente Lujos, carros y su gente De apellidos Y buen estatus social Y el humilde que ella llora Sufre mucho Él adora Nunca se obliga a quien se tiene que amar El amor Nace de repente Y cuando se ama Se habla con la verdad Un amor puro y no aparente Triste del racismo Triste del pobre Y al rico Cuando se ama Y eso separa el amor Si algo sientes Pero sinceramente Encontrarás Felicidad El amor nace de repente Nunca se obliga a quien se tiene que amar Yo quisiera salvar esa distancia De ese abismo fatal De ese estatus social Cuando se ama Se habla con la verdad Porque el amor toca tu puerta Y nos damos cuenta Que el corazón se enamora Hoy aprendí Lo que es vivir sin tu querer Aún brilla en mí A que el recuerdo del ayer Nunca pensé Que prescindieras tú de mí Y hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir Haz que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer Cuando yo te tuve en mis brazos Linda mujer Por favor querida regresa Yo te juro que cambiaré Y como enceras tu amante Y mi mujer Ay, ay, amor No sé No vuelvas con mi querer Ay, ay, amor No sé No vuelvas con mi querer Creí tener Tu corazón en mi poder Y resulté Yo le he enjaulado Ya tuve si quisiera ser El que te besa ahora Mujer La realidad Mira para lo que quede Pobre loco enamorado Que te perdió por creer Que era solo una aventura ¿Qué voy a hacer? Antes no que quédate cuenta Pero ya se te despide Te he ido Salsas recomendadas por la gente Que sí sabe de música Barbería Randy Romero Desde Potrerito, Estado Monaga Memes Mix Tu página mini te queda Erickson Salabé El diseñador gráfico Y punto Si te has de marchar Adiós que te vaya bien Si me haces falta Lloraré por tu querer Comprime que hoy en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando un amor se va Y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No 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 comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Todo por una tentación Bello es el amor Cuando uno está al paracual Pero la tentación Acecha felicidad Y son los errores Que uno ciegamente comete La vida es así Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando un amor se va Y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No 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 comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No 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 Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Por la travesura de mi padre Nueve meses tuve yo Con la agonía de mi madre Ella sufría por su amor Eso, 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 eso Alá, alá, alé Eso no es amor No importa que te digan Palabras lindas del amor Eso, eso, eso Eso no es amor Las palabras al viento Vuelan y siempre sufre el corazón Yo crecía y el trabajo Que pasábamos los dos Se unía con la tristeza Y la pobreza que le dio Pero Dios me puso dos caminos Puso el bueno Puso el malo Escoge tú el que quieras Y afortunadamente El triunfo llegó a mis manos Y mi madre al fin reía Cuando en falta tú le hacías Y el día que regresaste Y te orgulloso llegaste Perdón y usted me negó Eh, que tú creías que eras el bravo Aprieta porque el bravo soy yo Y otra vez te lo digo Que, calla, calla el trombón Que vengo a descargar Perrego Eh, que tú no te imaginas Qué triste y dura Fue mi historia No me siente falta Solo conocí la gloria Perrego Pero que mira que por cuidar Tu estatua y reputación De tu dinastía Juzga tu conciencia Creo que está vacía Perrego Usted perrego Y a los que le han pedido Tú le diste ahora esperando Tu muerte Para cobrar Tu herencia Y por eso Cuida tu conciencia Es que no puedo entender Qué es lo que a ti te pasa Eras la niña sendosa Era lo más bello en la casa Qué te pasa está cambiada Qué te pasa está muy rara Mi mamá está preocupada Y no quiero que la vieja sufra Ha pasado muchos problemas Y no quiero otro pa' la suma Te molesta mi consejo Perdóname, te quiero hermana Ay El muchacho de la esquina Que te llama a toda hora Hizo lo mismo con Lola Con Mercedes Y con María Tú entiendes que lo que quiere Quieres vacilar Claro El amor te sosiega Rompe la cabeza Y te mata también Pero es que entiende que Se fila Porque ese tipo Te vacila Él se ríe bonito Te hace cariñito Y después Vaya Para cobrar Otra más Otra víctima Que viene Y cuando abras los ojos Llorarás Sí que llorarás Ay Tú entiendes Que lo que quiere Es vacilar Sí Que la muerte Eso se agarró Que la cabeza Y te mata También Por eso Mira que Ponte pila Porque ese chico Te vacila Y cuando abras los ojos Llorarás Sí que llorarás Y te mata Y te mata Chaco No fue lo que te pasó Y ahora vas a llorar Algunos No sé No sé por qué No sé por qué No sé por qué tú me dejaste ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar Otro No puede, no puede ser Y otro No puedo seguir así Y otro Y ya no te quiero ver Y solo, y solo, y solo, solo quedaré Otro Mejor quédate por allá Y otro No te quiero por aquí Y otro Y ya no te quiero ver Y solo, y solo, y solo, solo quedaré Yo sabía que en tres meses Tú a mi lado volverías Ya lo noto en tu cara Sé que estás arrepentida Pero es muy tarde Ya yo te dejé de amar Yo tengo orgullo Conmigo no jugarás Solo Prefiero quedar así Solo Y también tú quedarás Y si te portaste mal Solo, y solo, y solo, solo quedaré sola Para que veas que esa no va Y así la pagarás Y ahora solita te quedarás Y solo, y solo, y solo, solo quedaré Agua Y te dirán Y te dirán Y te dirán Y si tú quieres salsa Sígueme, 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 adolescente Y por qué conmigo Y yo, y por qué conmigo Y yo, y yo, y yo, y solo, solo quedaré Y solo Solo, solo quedaré Y lo siento mucho Solo Lo siento mucho Y solo Pero que no quiero volver atrás Solo Porque así me engañerás Solo Pero que no, 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 no Y solo No me volverá a pasar Solo A mí Y mejor que sea así, no tuve que imaginar Que eso me iba a pasar, pero que no, que no, que no Arrepentida estás y te portaste mal, yo no te quiero más, acelera pa' allá No te quiero más, acelera pa' allá